Bien, buenos días a todos, a todas, a los presentes y en este evento semipresencial, así como a todos aquellos que nos siguen, tanto en España como en Iberoamérica, a través de nuestro canal UNED. Este es un evento híbrido que se está transmitiendo en directo y que cuenta con, por fin, por primera vez desde que empezó la pandemia, contamos con un evento con presencialidad, con personas que están aquí en la sala siguiendo el desarrollo del acto, si bien, pues eso, por las medidas de distanciamiento social impuestas por los protocolos COVID, hemos separado y utilizado un aula con mayor capacidad para evitar cualquier posible contagio. Es un auténtico placer darles la bienvenida a esta universidad para la celebración de estos terceros foros de investigadores, el tercer foro de investigadores en ceremonial y protocolo. Hacía ya tres años que no celebrábamos uno porque es bien conocido los efectos de la pandemia. Como investigadora principal del grupo de investigación de historia del pensamiento jurídico y político, que actualmente se ha reconvertido en Institutional Studies Research Group, o conocido, vamos a abreviarlo porque el término en inglés es bastante complicado, pero sí es el mismo grupo consolidado desde 1997, además es el grupo número 97 de la UNED, lo que quiere decir que somos uno de los grupos de investigación más antiguos en esta casa. Pues el grupo de investigación organiza este foro con la idea fundamental de que se convierta en una vía con la que podamos analizar y transmitir cuáles son las dificultades que nos encontramos con la investigación, cuáles son nuestros avances científicos, es decir, realizar una tarea de transferencia del conocimiento, que es esencial para la supervivencia de la propia universidad. La universidad no puede ser un compartimento estanco que no se proyecte a la sociedad y esa proyección la logramos gracias a actividades precisamente como esta. Este foro surge de la mano de primero el grupo de investigación y luego la sociedad de estudios institucionales que me honra en presidir. Una sociedad que trata fundamentalmente de investigar de manera multidisciplinar todo lo concerniente a instituciones, a ceremonial y protocolo. Nuestra trayectoria, tanto como grupo de investigación, es mayor, pero como sociedad de estudios institucionales surgimos en el año 2014, 13 más bien, aunque no empezamos a funcionar hasta principios de 2014, con lo cual pues ya llevamos muchos años de actividad. Entre las actividades yo destacaría precisamente la de la revista de estudios institucionales, que es de la que les voy a hablar yo en este foro, y que se convierte actualmente en la única revista indexada y de investigación en cuestiones de instituciones, ceremonial y protocolo, con carácter siguiendo nuestros orígenes multidisciplinar. Es decir, en esta revista se pueden encontrar publicaciones de historia, de política, de sociología, de comunicación, de derecho, etc. Es decir, desde cualquier enfoque que una determinada rama del conocimiento haga sobre el ceremonial y el protocolo. Para terminar con esta sesión del foro, es un placer anunciarles que vamos a hacer también, aprovechando esta sesión y el hecho de que muchos de los premiados van a estar aquí en esta sala, vamos a aprovechar para realizar la entrega de los premios 6 Excelencia Universitaria 2021 y 6 Divulgación Científica en las diferentes modalidades en las que se han presentado candidatos. Estos premios no son más que una apuesta de la sociedad que presido para tratar de encauzar o dirigir y fomentar entre las personas más jóvenes los incipientes doctores y los magísteres, las personas que salen de nuestros másteres, fomentar el desarrollo de una investigación solvente y cualificada. Y vamos a reconocer, en cierta forma, públicamente esa labor porque, bueno, pues el derecho premial, es decir, la premiación de nuestros logros, aunque pueda considerarse que es algo banal por nuestra condición humana, nos hace el que tengamos más fuerza para que nuestra actividad tenga un reconocimiento y que sea divulgada. Y sin más, pues vamos a iniciar este foro de investigadores con el profesor Julio Panizo Alonso, profesor colaborador del Máster Universitario en Protocolo de la UNED y profesor de la Universidad de Vic, que nos va a hablar sobre la experiencia de hacer una tesis en protocolo internacional.